No, nadie se esperaba esto. Yo creo que estamos superando todas las expectativas que teníamos todas, porque yo recuerdo el primer día de pretemporada que dije, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, madre mía! Y luego, pues poco a poco... ¿Dónde he metido, no? ¿Dónde he metido? Exacto, exacto. A ver, además es que al principio de pretemporada faltan un montón de jugadoras, tal, y es como, ¡Dios, pánico! Pero luego, al final, pues nos hemos ido acoplando muy bien. La verdad es que...